Buenos días a todos. Quiero decirle a Annette que no es la única persona que viene de un itinerario de formación profesional. Siempre me enorgullozco poder decir que yo estudié la formación profesional y el título que yo saqué muestra lo mucho que ha cambiado el mercado laboral. Yo en los años 70 estudié técnico de radio. Si lo imaginan, en aquel entonces hubo la profesión de una persona que reparaba radios y eso es lo que yo quería hacer como profesión. Hoy trabajé en Bruselas en la Comisión Europea en el departamento que trata la política de la formación profesional. Pero realmente ha cambiado el mundo laboral desde el año 76. Así que, Annette, no es usted la única persona que tiene formación profesional. En los últimos tres días hemos tenido unas sesiones muy interesantes, pero ustedes han estado sentados cómodamente escuchando distintas presentaciones. Hemos escuchado a Jorge Arevalo hablar del futuro de la formación profesional. En el País Vasco hemos escuchado a Mark Vidal, un futurista. Dan Bachman y Steve han hablado de sus visiones acerca de la formación profesional en el futuro. Y Annette nos ha dado el ejemplo de los Estados Unidos. Y lo que vamos a hacer en la próxima hora es permitirles a ustedes a interactuar. Y les voy a explicar cómo en unos minutos. Espero que todos tengan un teléfono móvil y que estén conectados a Internet. En el Cursal hay Wi-Fi. Así que, por favor, conéctense a Internet, porque les voy a pedir que visiten una página web para poder contestar una serie de preguntas. Pueden incluso preparar preguntas para presentar ante nuestros panelistas. Pero antes de empezar, quiero preguntarles cuántos en el público vienen de fuera de Europa. ¿Podrían levantar la mano si vienen de fuera de Europa? Un tercio. Bien, un tercio que son de fuera de la Unión Europea. Así que voy a empezar. Antes de pedir a los panelistas que se presenten, voy a presentarles un pequeño vídeo. Yo no les voy a dar ninguna charla. Yo no voy a presentarles ninguna PowerPoint. Pero voy a pedir a los compañeros técnicos que nos proyecten el primer vídeo. Es un futurista que nos va a dar su visión hacia dónde camina la sociedad. Así que el primer vídeo, por favor. Change al cuadrado. Una película de Gert Lenhardt. Una vez, las empresas, era suficiente haciendo lo que hacían, pero ya no es así. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Lo suficiente ya no es lo bastante bueno. ¿Hacia dónde nosotros? En un mundo en el que todo está conectado, en el que todo es igual de excelente, en donde el rendimiento se alcanza a la perfección, solo hay un espacio que nos queda y eres tú. Tú eres el punto central en este cambio impulsado por la digitalización, la movilización, la aumentación, la digitalización y muchos más en la lista. La ciencia ficción es la realidad. Vamos a pensar en cómo vamos a poder conducir coches y ordenadores que pueden aprender y pensar. Las capacidades que vamos a necesitar en el futuro van a ser dramáticamente diferentes. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a descubrir tú las nuevas oportunidades en una época de mayor transformación de la historia humana? ¿Ustedes son impulsores del cambio o los cambios nos dirigen a nosotros? El cambio es lo normal. Y con el cambio es a veces paulatino, pero ahora es repentino. El cambio es exponencial. Todo lo que antes era idiota y desconectado, ahora es inteligente y alámbrico. Nuestros cuerpos incluso van a tener sensores y vamos a hablar a través de esos sensores. Y eso se puede combinar. Todo se amplifica entre sí y está creando una tormenta perfecta del cambio. La computación cuántica está dándonos big data. El aprendizaje profundo, la robótica y todo lo que no se puede digitalizado o automatizado será de un enorme valor. Las características únicas de la humanidad, como la creatividad, la emoción, la ética, la imaginación, serán características más importantes en el futuro, porque las máquinas simulan bien, pero no son seres. Los robots y el software van a hacer algo de nuestro trabajo, pero eso nos va a permitir centrarnos en lo que no puede automatizarse. Vamos a imaginar el cambio al cuadrado. Tenemos que participar más en lo que podría ser y no lo que es. Tenemos que meternos en el futuro inmediato, cinco a siete años más de allá, cuando podemos ir más allá de la tecnología y los datos para llegar a la sabiduría humana. La tecnología representa el cómo del cambio, pero los humanos somos el porqué. El futuro tiene que ver con un modelo empresarial holístico. El futuro es líquido. No vamos a aprender únicamente por si acaso o justo a tiempo. No. Vamos a tener nuevos sistemas individuales y ecosistemas. La humanidad es donde se va a crear realmente el valor real y duradero. Vamos a poder tener experiencias, porque estas experiencias tienen un poder de transformación. El futuro no ocurre sin más. El futuro lo creamos. La nueva manera de trabajar es abrazar la tecnología, pero no convertirnos en la tecnología. El futuro está en la tecnología, pero el futuro más importante es trascender la tecnología. Tenemos que liderar a partir de nosotros mismos. Pensaba mostrarles este vídeo porque da un poco de miedo la velocidad del cambio y nos anima a abrazar el cambio. Pero también nos transmite un mensaje bueno en el sentido de que la tecnología es el futuro, pero somos los humanos, somos nuestras características únicas. Por ejemplo, nuestros valores éticos, nuestra capacidad de mostrar emociones, son las características que no deberíamos temer, porque va a ser muy difícil que las máquinas sustituyan estas características. Así que tenemos que pensar en eso. Le he puesto este vídeo para provocar un debate, un debate con nuestro panel. Aquí tenemos seis personas que representan redes internacionales en el mundo de la formación profesional. Entonces, vamos a pedir a cada persona que se presente, que se presente en su organización, qué es lo que está haciendo en el campo de la formación profesional. Adelante. ¿Tiene un micrófono? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Me llamo Hans Lehmann. Soy vice director de un centro regional de Dinamarca. Es decir, a mí me paga ese centro en Dinamarca. Pero en el campo de la formación profesional llevo trabajando casi 30 años. Es una oportunidad muy importante el estar aquí. Quiero agradecer al gobierno vasco y técnica por habernos invitado. Es un programa llamativo lo que yo he visto en los últimos días aquí. Y los temas que hemos tratado son temas muy importantes. Yo represento aquí TA3. La formación y la tecnología transatlántica. Es una organización europea y americana que existe desde hace 25 años. Compartimos proyectos, compartimos cambios y nos aprendemos a través del charco. Aprendemos mutuamente a través del charco. A partir de enero de este año también me he convertido en vicepresidente de la política, en EFET. Pero de eso va a hablar otra persona. Chadri lo va a hablar. Pero gracias por compartir con nosotros información acerca del futuro de la formación profesional. Yo creo que el futuro es muy prometedor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Me llamo Jens Lieber. Trabajo para UNEVOC UNESCO. Un centro internacional de la UNESCO que se especializa en el apoyo a los Estados miembros para mejorar sus sistemas de formación profesional. Lo hacemos a través de la red UNEVOC. Es una red internacional con una variedad de distintas organizaciones, instituciones que trabajan en la formación profesional. Actualmente nuestros socios son unos 250 instituciones de 165 Estados miembros. Y cubrimos todos los tipos de sistemas de formación profesional. Pueden venir de ministerios, de universidades, pueden ser proveedores de formación, etc. Conjuntamente con esta red, lo que intentamos hacer es promover el espíritu empresarial y el empleo entre los jóvenes. Y también fomentamos la equidad, la igualdad de género y facilitamos la transición hacia una economía verde y unas sociedades sostenibles. Lo cual tiene elementos de la digitalización y la industria 4.0. Con eso yo creo que he terminado. Gracias. Voy a ser breve. Yo soy Denise M.U. Normalmente, en mi vida normal, soy presidenta de las asociaciones nacionales de todos los colegios, politécnicos y CECEX en Canadá. Pero como voluntaria, represento la Federación Mundial de Colegios y Centros Politécnicos. Soy la ex-presidenta y sigo siendo miembro del Consejo. ¿Cuál es esta Federación Mundial de Colegios y Politécnicos? ¿Tengo información si quieren convertirse en socio nuestro? Es una red de instituciones, asociaciones como el mío, o instituciones en sí, o incluso individuos pueden ser socios. ¿Por qué es importante ser socio de esta Federación Mundial de Colegios y Politécnicos? Los centros políticos, ¿por qué ofrecemos una red? Una red mundial. Es decir, no únicamente Europa, ni únicamente Norteamérica, ni Suramérica, sino Asia, todo el mundo. ¿Por qué es tan importante? Pues ya saben que al compartir buenas prácticas, el aprendizaje mutuo y la colaboración en algunos proyectos importantes, pues es todo muy importante. Así que organizamos un evento cada dos años y el siguiente es en octubre en Australia. Tenemos premios internacionales. Somos la única organización del mundo que ofrece este tipo de premio. No es únicamente para estudiantes, es para el reconocimiento internacional, para una serie de proyectos. Tenemos distintos grupos, tenemos grupos que se centran en investigación aplicada, sostenibilidad, desarrollo. Tenemos un campus de liderazgo que es muy interesante quizá para ustedes. Y tenemos un programa de liderazgo para ejecutivos que dura dos días y que se organiza durante nuestro Congreso Mundial, que como ya les he dicho, va a ser en Australia. Hacemos también publicaciones que incluyen una serie de buenas prácticas y estas buenas prácticas son los ganadores de los premios internacionales que concedemos. Debido a los límites de tiempo, me detengo aquí, tenemos 20 años la organización y es muy divertido ser socio. Yo les garantizo. Gracias. Es difícil, después de Denise, hablar, ¿no? Me llamo Santiago García, soy de España. Trabajo en España para la Confederación Española de Centros Privados. Pero yo estoy aquí para EFET. Es una de las asociaciones europeas de formación profesional. Y conjuntamente tenemos con la comisión una plataforma de proveedores de VET que se llama VET for U2. Tenemos presencia en 24 países europeos, pero también fuera de Europa, en Rusia, en Hong Kong. Representamos 1.500 proveedores de VET. Es decir, que somos una organización de proveedores de formación profesional. creados por proveedores de formación profesional para proveedores de formación profesional. Nuestro principal objetivo es conectar a las personas, conectar a todas las partes interesadas en la formación profesional. Participamos en muchos proyectos de Erasmus+. Sé que muchos en la sala son socios nuestros. También acordamos, creamos redes para el intercambio de buenas prácticas. Y representamos a la mayoría de ustedes en todos los grupos de trabajo de la Unión Europea. Por ejemplo, el grupo de trabajo sobre la formación profesional, el sistema de calidad, el sistema de créditos. Tenemos varios grupos de trabajo y tenemos una presencia en todos los foros donde se toman decisiones sobre la formación profesional en Europa. Buenos días. Gracias a Técnica por haberme invitado, por haber estado aquí durante tres días en unos lugares tan interesantes. Yo me llamo Hans Dahl. Soy de los Países Bajos. Soy director de Chain 5. Me represento aquí Chain 5. Chain 5 es una comunidad de práctica para las cualificaciones a nivel 5. Vamos, no somos una organización ni política ni estratégica. Nos centramos en lo práctico. En el 2010, ya habíamos descubierto que se necesitaba prestar más atención a las cualificaciones de nivel 5. En el 2008, el marco europeo de las cualificaciones se adoptó. Así que nos aclaró un poco más los niveles, los grados, las distintas formaciones. Así que en el 2013, fundamos Chain 5 y 5, porque es el nivel 5 del marco europeo de cualificaciones. En distintos países puede tener distintos nombres, pero en realidad conectamos nivel 4 con el 5 y con el 6. Pero no únicamente tiene que ver con la educación formal, no formal. No. Distintas academias empresariales y organizaciones profesionales y centros de formación profesionales, todos pueden ofrecer cursos a este nivel, nivel 5. Las personas piensan que el nivel 5 tiene que ser una enseñanza formal, pero no es así. Estamos encantados de también tener esta estrategia nivel 5 adoptada por los ministros europeos. Nosotros ofrecemos cualificaciones del sector privado, del sector público, de los proveedores de formación profesional. Y ahora cumplimos nuestro quinto aniversario. Estamos pensando en nuevos procesos para el año que no hay. ¿Qué podemos hacer en Chain 5, en Chain 5? Es gratis pertenecer a la asociación, pero lo van a pagar en motivación y en energía, si quiere pertenecer a nuestra red. Buenos días. Yo soy Alicia Lamos. Soy de Eslovenia y soy miembro de EURASHE, que es la Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior, Universidades de Ciencias Aplicadas, Community Colleges y instituciones de ciencias aplicadas. Es una asociación principalmente de asociaciones nacionales, pero también tenemos instituciones como socios y tenemos más de 1.400 socios en toda Europa y en otros lugares del mundo. Solo nos falta, bueno, tenemos un lugar, un hueco en Latinoamérica y ya que hay muchos representantes aquí de Latinoamérica, bienvenidos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos de la educación superior? Pues porque EURASHA averiguó, ha averiguado durante los años que la educación superior se ha evolucionado hacia dos pilares paralelos, pero diferentes. Tenemos la educación superior académica, por así decirlo, y la educación superior profesional. Y hay mucha necesidad en el mundo laboral de unos graduados de un perfil alto, pero con capacidades prácticas y conocimiento del mundo del trabajo, un conocimiento que puede aplicarse inmediatamente, no únicamente el conocimiento, por lo tanto, sino competencias. Y por eso EURASHA se centra mucho en lo que llamamos la formación profesional, la educación profesional, conjuntamente con el mundo laboral. Y esto es lo que nos conecta con todos ustedes. Nos orientamos hacia el mundo del empleo, pero por supuesto tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros graduados un conocimiento más amplio cara a su futuro. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a la parte difícil. Yo voy a necesitar ahora su colaboración para gestionar esta sesión. Si podrían, por favor, sacar sus móviles o sus tablets o sus ordenadores y vamos a ver, teclear la página web. Quiero que vayan a esta página web, www.menti.com. Le van a pedir un código, tiene que teclear el código que aparece en la pantalla, no tiene que llenar ni su perfil ni nada. Hay que ir a menti.com y teclear este código, 251637. Espero que alguien lo intente, porque si no, me voy a parecer un poco ridículo si la única persona en la sala que lo hace soy yo. Así que, por favor, inténtenlo. No tienen que hacer nada todavía. Solo quiero que se conecten. Y mientras conteste a una pregunta, yo voy a plantear esa misma pregunta al panel. Y entonces vamos a contrastar lo que creen ustedes son los principales desafíos de formación profesional y lo que piensan los panelistas desde su experiencia, desde su perspectiva, desde sus organizaciones. Porque algunas de las organizaciones que se han presentado son globales, otros son regionales, otros se centran en un campo específico, como por ejemplo Chain 5. Así que les vamos a preguntar a los panelistas cuáles son los principales desafíos para la formación profesional ahora y en el futuro. Y luego les voy a pedir que simplemente identifican un desafío. Y no quiero que repitan lo que han dicho los anteriores. Ya sé que pueden compartir ideas, pero les pido que, por favor, que nos presenten ideas nuevas. Y luego todos ustedes con una palabra, una palabra que representa cuál es el desafío más importante para la formación profesional de hoy. En una palabra, finalmente veremos cuál es su opinión. Pero voy a empezar con Santiago. Le quiero preguntar a Santiago, en su experiencia, desde su perspectiva, tiene muchos socios en EFTA, cuál es para usted el desafío más importante para la formación profesional del futuro. Como yo ya sé lo que van a decir los demás, lo voy a decir yo. Yo no sé si es el desafío más importante, pero quizá uno de los principales, sí. Y esto tiene que ver con los profesores y los formadores. En esos tres días hemos escuchado mucho hablar sobre la innovación, sobre la adaptabilidad, la posibilidad de afrontar nuevos desafíos. Y yo creo que tenemos que atraer a los mejores profesores a nuestros centros. Eso es un gran desafío para nosotros. ¿Cómo atraer a los mejores? ¿Cómo ser atractivos ante ellos? Tener los mejores profesores y darles las capacidades, los conocimientos que van a necesitar. ¿Cómo podemos atraer y reclutar a los mejores profesores? A veces en algunos países es un problema tener profesores, en formación profesional. Y luego cómo formar esos profesores y luego garantizar un desarrollo profesional continuo para esos profesores. Eso para mí es importante. ¿Denis? Nosotros estamos al principio y no sabemos lo que van a decidir los demás y van a decir los otros seis. Yo voy a escoger uno. No, yo soy bióloga y ecóloga. Para mí es desarrollo sostenible. ¿Por qué lo digo? Pues porque yo creo que eso es algo, que es una deuda que tenemos ante las generaciones que vienen después de nosotros. En mi país tenemos un pueblo indígena. Y este pueblo indígena nos dice siempre tenemos que pensar en la séptima generación que viene después de nosotros. Así que para mí el gran desafío es qué vamos a hacer desde una perspectiva sostenible en nuestro currículum, en nuestro plan de estudios. Da igual del tema. Podría ser el sector sanitario, la arquitectura, la construcción o la carpintería. Me es igual. Es una manera de pensar. Es una forma de pensar. Y cuando digo una manera de pensar, es una manera también de hacer y de ser. ¿Se acuerdan en el vídeo? Hemos hablado de que los robots hacen, pero los humanos somos. Es el verbo ser. Entonces, para mí el desarrollo sostenible es vital para nuestra sociedad porque va a tener un impacto en nuestros alimentos, en las migraciones de las personas y la biodiversidad y en la salud. Tengo que decirles que UNESCO o UNEVOC tiene centros en el desarrollo sostenible y también tenemos un grupo de afinidad con la Federación Mundial de Centros de Colegios y Politécnicos. Así que, ¿cómo vamos a poder juntos luchar contra el cambio climático? Eso tiene que ver con campus ecológicos, currículum verde, comunidad verde y una cultura verde. Y me encantaría hablar más de este tema. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema del gran desafío? He hablado mucho en los últimos años y aquí también acerca del estado y la imagen de la formación profesional. ¿Cómo los distintos agentes interesados consideran la formación profesional en el mundo del trabajo, entre los padres y las madres, entre los distintos ministros y asesores? ¿Cómo podemos hacer la formación profesional más atractiva? Ahora sabemos que es algo atractivo, pero pensamos en el nivel 5 ahora. Para mí es un gran desafío para el mundo de la formación profesional porque necesitan a personas a nivel 3, a nivel 4 y quizá a nivel 5 y 6 con más competencias. No quizá a nivel de un grado, no, pero la formación profesional necesita la oportunidad también de ofrecer cualificaciones y títulos a nivel 5. y no simplemente competir con las demás instituciones en la educación superior. Hay academias profesionales que son proveedores de formación profesional, podrían colaborar en una región entre sí. Así que la financiación público-privada, la posibilidad de cooperar a nivel regional y no luchar, no luchar entre nosotros por estatus. Ya sé que hay padres y madres que piensan en la universidad, quizá necesitamos cambiar de nombre, pero para mí ese es un gran desafío para los proveedores de la formación profesional. Bien, yo voy a intentar añadir a lo que ya se ha dicho. yo también soy una persona muy orgullosa de haber formado parte de la formación profesional, de haber estudiado formación profesional y estoy incontada de haber tomado este camino. pero cuando queremos que los jóvenes entren en la formación profesional, muchos nos preguntan ¿pero cuántos de vuestros hijos están en formación profesional y de repente todo el mundo se calla? Y yo soy muy contenta, estoy muy contenta de que mi hija también esté pasando todos sus exámenes y haya ido a la universidad y haya acabado la universidad pero haya dicho esto no es para mí y quiere ir a un community college. Fue algo que nos sorprendió pero realmente es algo que le ha hecho feliz. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes, niños, niñas muchas veces no les enseñamos que pueden crear algo, que pueden crear algo con sus propias manos, que pueden ser creativos. Muchas veces simplemente están frente a una pantalla, los papeles pero cuando pueden ver que pueden crear algo con sus propias manos y mentes esto es algo que les motiva, es algo que realmente les muestra cómo pueden ser mejores. Y aquí volvemos a lo que hemos visto en el vídeo, al futuro y a los retos del futuro porque todos nosotros queremos distintos itinerarios, somos totalmente distintos así que el sistema educativo tendrá que cambiar sobre todo en Europa ofreciendo micro créditos para poder individualmente elegir que es aquello que queremos estudiar y nuestros itinerarios pueden estar en la formación profesional, en la enseñanza superior, donde sea pero todos estaremos en un proceso de aprendizaje continuo. Hemos visto que en Estados Unidos hay mucha gente jubilada que vuelve a la enseñanza y esto también está ocurriendo en Europa. Estamos viendo en los community colleges graduados de masters que ahora entran porque quieren aprender a hacer cosas específicas y a trabajar en algo muy específico del mundo laboral. Creo que esto va a suponer un gran reto para nosotros. El cambio sobre todo el cambio a la hora de forma de pensar. Bueno, se está haciendo muy difícil porque creo que casi todos se han dicho pero James ¿quieres añadir algo? Desde mi perspectiva yo diría que debemos hacer un gran hincapié en tener en cuenta el cambio en la gestión y en la colaboración en red. Cuando reflexionamos sobre lo que hemos estado escuchando en los últimos dos días vemos que tenemos a la industria y a la tecnología involucradas pero quizás no hemos hablado tanto sobre que muchos países están muy alejados de este nivel industrial. Tenemos que hacer que la diferencia sea menor y esto creo que se puede lograr a través de la colaboración y el trabajo en redes. Hay una cita que me gustaría mencionar de Moss Kenstons que es profesora en la Harvard Business School y dice el cambio nos afecta a nosotros pero es emocionante cuando lo creamos nosotros. Así que cuando nos enfrentamos al cambio realmente tenemos que asegurarnos de que se convierte en algo emocionante sobre todo cuando la diferencia entre la práctica y las nuevas tecnologías es muy grande. Así que esto nos ayudará al desarrollo y a no parar en este desarrollo. Gracias. Bueno, la mayor parte de las cosas ya se han dicho pero creo que la formación profesional y técnica ha sido muy técnica y ha estado basada en las competencias en el pasado pero creo que también nos tenemos que adaptar a aquello que estamos viendo en la pantalla para asegurarnos de que tenemos distintas competencias a las que se aprendían anteriormente. Esto también está ligado con asegurar que la formación profesional sea algo atractivo y además el proporcionar la mano de obra adecuada para nuestro mercado laboral. Aunque estemos en una vida de cambio tenemos que proporcionar una mano de obra que sea ágil y que se pueda adaptar. Uno de los temas claves muy importante en la formación profesional creo que va a ser la migración. Hemos observado que hay mucha migración recientemente pero creo que esto es simplemente el principio. Habrá mucha más migración en el futuro y además tenemos que tener en cuenta el cambio climático. Algo que debe ser alineado es lo que se está tratando en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y lo que dice UNESCO. Tenemos que alinearnos con estos objetivos para intentar lograr un mejor futuro en este sentido. Gracias. Creo que intentar traducir lo que se ha dicho y cuáles son los retos de los que habéis mencionado claramente hablamos de innovación adaptabilidad digitalización de cambio a las soft skills y creo que no es sorprendente pero quizás lo importante es tener en cuenta cómo la formación profesional tiene que proporcionar a estas personas que puedan gestionar las distintas transiciones a lo largo de su vida profesional. Así que la formación profesional tiene que proporcionar no únicamente a personas con competencias para los trabajos de mañana sino también que les permita realizar esas transiciones adecuadamente en la vida. Ya no existen puestos de trabajo para toda la vida. Habrá cambios tecnológicos, cambios en la sociedad, hay distintos tipos de economías y tenemos distintas formas de organizar el mercado laboral y esto supone que los sistemas de enseñanza y formación profesional preparan a las personas para gestionar todas estas transiciones. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta en el público? Tenemos tiempo solo para una pregunta pero ¿tienen alguna pregunta para algunos de los ponentes? ¿Alguna pregunta breve que quieran plantear? ¿No? Bien, piensen en la pregunta porque tendremos más oportunidades quizás luego. Ahora, me gustaría plantear lo siguiente. En la siguiente pantalla les pido que den su opinión. He visto que en esta primera parte cuando les hemos preguntado sobre los retos uno de los temas que han comentado es el cambio. Lo que me gustaría preguntar es lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de cambio que creen que estamos sufriendo actualmente? Por supuesto, siempre ha habido cambio en la sociedad. A veces más rápido, otras veces más lento, pero siempre ha habido un cambio. Pero lo que quiero es que den su opinión sobre cuál es ese ritmo del cambio. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en los 80 ya hablábamos de la inteligencia artificial y nuestros profesores nos decían que para finales del siglo, o sea, hace 17 años, el mundo sería lo que nosotros decimos que será de 20 años. Así que es una burbuja. Simplemente vamos a tener un cambio incremental con pequeños cambios de adaptación a la digitalización, pero sin cambiar todo el sistema o creen que va a ser un cambio significativo o disruptivo. Por disruptivo, quiero decir que el mundo no sea como era anteriormente y que los sistemas de enseñanza y formación actualmente todos identifican lo que es la enseñanza obligatoria, formación profesional, enseñanza superior y todo está en una pequeña caja, pero en el futuro va a seguir siendo así. Vamos a necesitar una formación profesional tal y como es hoy en día. Esto también les da la oportunidad de decir si creen que va a ser un cambio disruptivo. Creo que nadie cree en que no va a haber cambio. Creo que esto es algo bueno. Por lo menos estamos prestando atención a lo que se está diciendo y han visto el vídeo anterior. Anteriormente hemos tenido a 125 personas respondiendo y cuando lleguemos a 125 entonces cerraremos esta votación. Pueden seguir votando mientras yo hago preguntas a las personas que tenemos aquí en el escenario. Bueno, parece que hay un la disruptiva va ganando y hay una persona que piensa que no va a haber cambio. Bueno, creo que tengo un enemigo en el público. Ah, no, es Dana, es mi jefa la que lo ha hecho. Bueno, ahora voy a preguntar a los expertos aquí. Hemos empezado con 35 minutos de retraso, así que supongo que los organizadores quieren que también reduzca el tiempo de esta presentación. Además, yo me tendré que ir porque tengo que coger un vuelo, pero voy a preguntarles primero qué es lo que piensan de los cambios que van a llegar. ¿Están de acuerdo con lo que está diciendo el público, que estamos viviendo un cambio disruptivo, algo que no habíamos visto anteriormente debido a la inteligencia artificial y la digitalización y todo lo que hemos estado comentando? Realmente, nuestros sistemas educativos van a tener que cambiar y relacionado con esto, no únicamente quiero saber lo que creen que va a ser el nivel de cambio, sino si la formación profesional tiene un futuro y si tenemos un futuro, ¿cómo será ese futuro para la formación profesional? Sé que es muy difícil dar una respuesta en dos minutos, pero por favor, inténtenlo. Hans, gracias. Bueno, queda bastante claro en la votación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con los resultados, pero mi miedo es que, sobre todo en algunos países, a veces tenemos políticos que no están preparados para acoger este tipo de cambio actualmente. Vemos que algunas de las estructuras políticas son barreras a lo que realmente vamos a necesitar para adaptarnos al futuro laboral. Estoy seguro de que hay algún lugar muy importante para la formación profesional en el futuro y lo podríamos explicar de la otra forma. ¿Podemos imaginarnos un mundo sin formación profesional? Gracias. Bueno, yo creo que por supuesto existe un futuro para la formación profesional. Con la industria 4.0 y la digitalización, muchas veces estamos pasando barreras teóricas teóricas, pero también luego hay que ponerlo en práctica y ahí entra la formación profesional. Por ejemplo, el suministro de agua en las ciudades. Hace más de 2.000 años las personas en Roma creaban acueductos para llevar agua, para traer el agua a las ciudades. 2.000 años después, no todo el mundo tiene agua limpia en este planeta en sus hogares y ha habido un cambio dramático y sigue existiendo. Así que mientras seamos siendo inquisitivos vamos a seguir pasando estos límites y hay que transformar la teoría en práctica y la formación profesional está muy relacionada con ello. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Existe un futuro para la formación profesional y creo que hay un maravilloso futuro para la formación profesional. Creo que es un momento maravilloso para formar parte de este mundo. Creo que las estrellas están muy bien alineadas y creo que la forma en la que se habla aquí como hablan el viceconsejero y la consejera ha sido un modelo para nosotros. Cuando tenemos en cuenta los 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible todos están ligados con la formación profesional y yo pienso esto es increíble maravilloso. El mejor ejemplo es cuando escuchas hablar de y voy a dar tres ejemplos cuando sabes que 600 universidades en China están siendo transformadas en centros politécnicos ya te lo está diciendo todo cuando sabes que en Canadá en la formación profesional nosotros decimos educación profesional y técnica pero bueno estamos convirtiéndonos en el lugar donde van muchos graduados de las universidades ¿por qué? porque no encuentran puestos de trabajo y además también tenemos grados en nuestras instituciones así como certificaciones de posgrado que han requerido la industria porque pensaban que las universidades no podían dar respuesta a sus necesidades y además la Comisión Europea ha anunciado que de hecho va a aumentar en tres veces el número de alumnos que se van a beneficiar de la movilidad en la formación profesional y esto es maravilloso para mí me gustaría acabar diciendo cuando las universidades empiecen a hablar nuestro lenguaje y cuando habla nuestro lenguaje esto significa que estamos haciendo algo bien y de hecho cada vez hay más mezcla porque vemos que las universidades empiezan a hablar en basarse en las competencias acceso para todos y el aprendizaje a través del trabajo todo elementos que forman parte del ADN de nuestros sistemas así que creo que existe un gran futuro para la formación profesional si la persona que ha dicho que no iba a haber cambio también dice que no hay futuro si es una persona a la que no le debo gustar mucho ¿existe un futuro para los seres humanos? si la respuesta es sí entonces existe un futuro para la formación profesional la formación profesional se basa en las personas si pensamos en aquellos que nos dan servicios la formación profesional siempre está presente por lo tanto siempre existe un futuro y el cambio tal y como se me ha mostrado en el vídeo la pregunta es ¿por qué este cambio? y el vídeo decía las personas nosotros somos el por qué hay personas que tienen miedo al cambio porque el cambio en sí mismo no es bueno o malo hay que plantearse el por qué y por qué necesitamos cambiar y necesitamos cambiar y si han visto el vídeo con el que ha acabado la presentación de Anet tiene que ver con ayudar a las personas tiene que ver con crear un futuro más sostenible para las futuras generaciones así que si existe un futuro para el ser humano solo será posible con la formación profesional bueno probablemente esto ya se ha dicho pero no existe una verdadera definición de la formación profesional cada país tiene su propio sistema así que creo que para el futuro sería muy importante hablar a nivel europeo sobre el sistema y si podemos hacerlo más armonizado supongo que va a haber disrupción y yo igual soy algo pesimista pero mucha gente en la economía también dice que va a haber otra crisis pero nadie sabe cuáles serán sus efectos yo creo que necesitamos a personas que estén formadas y además nos damos cuenta que las empresas están también liderando muchos procesos porque si las personas no se encuentran bien en un país se irán a otro habrá más movilidad el programa Erasmus proporcionará a los alumnos la posibilidad de ser más móviles y además también puedes completar un programa y luego ir a otro país y seguir tus estudios o continuar tus estudios ahí así que creo que debemos armonizar los sistemas para que los países puedan tener intercambios para que tú puedas decidir trabajar en otro país o acabar tus estudios o tu certificación en otro país y creo que esto es algo que hay que hacer existe un futuro pero tenemos que entender muy bien qué es lo que significa formación profesional bueno creo que existe una muy buena correlación si piensas que se necesitan cambios si piensas que no se necesitan cambios no habrá un futuro para la formación profesional pero creo que todos ustedes están aquí porque creen que existe una necesidad de cambio y cuanto más disruptiva sea este cambio mayor será el futuro para la formación profesional por supuesto debe cambiar debe cambiar profundamente por ejemplo en la generación de mi madre solían decir que entrabas en el mundo laboral y te jubilabas en la misma empresa y si no lo hacías parecía que había algo raro en ti si cambiabas de empresa por ejemplo hoy en día si no cambias cada cinco años entonces si que hay algo raro o malo en ti y no estamos hablando únicamente de hacer o trabajar en distintas empresas sino hablamos de trabajar en distintas profesiones los alumnos del futuro irán cambiando de profesión y haciendo distintas cosas y este es el futuro de la formación profesional todos los individuos crearán su propio itinerario y nosotros tenemos que abrirles las puertas si no lo hacemos entonces encontrarán otra solución distinta muchas gracias creo que más o menos es unánime excepto por esa persona que dice que no casi todos pensamos que la formación profesional tiene un futuro esto me viene muy bien porque yo trabajo en Bruselas y trabajo en la formación profesional así que me viene muy bien que no se quiera eliminar del mapa pero lo que creo que podemos destacar después de plantear estas preguntas es que en primer lugar existe un futuro para la formación profesional y que la formación profesional tiene que sufrir cambios esto lo hemos visto en las preguntas anteriores algunos piensan que no es únicamente un cambio significativo sino un cambio disruptivo cambiando completamente la forma en la que nos planteamos la formación profesional y la educación en general y luego los grandes retos que todo el mundo ha destacado la necesidad de que la formación profesional dé a las personas la posibilidad de poder adaptarse a lo largo de sus vidas profesionales la necesidad de invertir en innovación y la formación profesional forma parte de los procesos de innovación si queremos ser relevantes porque si no tenemos en cuenta esos grandes retos entonces nos quedaremos sin trabajo así que creo que inicialmente diseñamos este panel para ser muchísimo más largo pero estamos llegando al final del tiempo así que igual en los próximos 10 minutos podemos acabar y lo que quiero es tenemos aquí 46 47 países presentes de todo el mundo así que la siguiente pregunta que quiero realizar antes de acabar ¿qué podemos hacer al respecto conjuntamente como personas que trabajan en formación profesional que tienen sus propias ideas y la pregunta específica que quiero plantear y por supuesto me gustaría que votasen es si por favor nos pueden decir de todo lo que han oído de todo lo que hemos hablado sobre cambio y demás ¿dónde podrían estas organizaciones internacionales y ustedes cómo podríamos cooperar de mejor forma en la Unión Europea tenemos el programa Erasmus tenemos distintos procesos en los que los ministros se reúnen tenemos unos procesos que funcionan bastante bien pero lo que quiero preguntar es de estas cinco opciones y podría haber otras opciones pero se me han ocurrido estas cinco opciones ¿en qué deberíamos cooperar? por ejemplo en hacer la imagen de la formación profesional más atractiva trabajar en la imagen esto sería ser lo principal en lo que deberíamos colaborar o quizás deberíamos tener una cooperación en la que hiciésemos que los sistemas tuviesen mayor movilidad de alumnos profesores administración o quizás deberíamos competir en cuanto a competencias ¿sería esta la forma de compartir experiencias identificar lo que necesita el mercado laboral y haciendo que los alumnos compitiesen por ello? ¿debería ser esta la forma de trabajo? oh no la había mirado ¿has visto Dana? redes de excelencia esto es una de las iniciativas de la comisión así que estoy encantado de ver esto y creo que la unesco y seymal también hablará de esto porque también trabajan con hubs de innovación y esto sería una forma de crear redes en todo el mundo en lo que los centros de formación profesional trabajan en problemas comunes y también estas redes también tienen movilidad de alumnos profesores me encanta ver que esta es una de las opciones más populares y luego la última opción serían las cualificaciones internacionales por ejemplo en la soldadura existen y esto se adopta por la formación profesional así que me interesa ver 128 personas ya han votado creo que hay un ganador claro realmente merece la pena venir a San Sebastián porque están haciendo algo muy positivo para mi ego pero bueno lo que me gustaría intenten ser breves porque no nos queda mucho tiempo ustedes como responsables de sus organizaciones que trabajan a nivel internacional que es lo que creen que deberíamos hacer cuando Dana y yo volvamos a Bruselas que deberíamos hacer para poder compartir nuestras experiencias para que esta comunidad mundial de personas trabajando en formación profesional podamos seguir trabajando juntos quizás ahora podamos empezar con Denise le cedemos la palabra en primer lugar bueno hay muchísimas cosas que podemos hacer esta es la primera vez que estamos todos aquí juntos creo que deberíamos reunirnos más y asegurarnos de que nos reunimos pero además creo que deberíamos trabajar en las nomenclaturas actualmente algunos hablan de Tíbet otros BED FP otros utilizamos otros nombres otros de educación profesional y técnica y formación ¿por qué utilizamos un lenguaje distinto? estamos debilitándonos a nosotros mismos nosotros eliminamos BED y Tíbet hace 30 años porque se veía como algo peyorativo en nuestro país y no lo suficientemente importante y por eso cambiamos esta terminología pero creo que deberíamos cambiar la nomenclatura y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Hans en cuanto a armonización no tiene sentido que utilizamos distintos nombres sea certificado diploma grado no todos deberíamos utilizar un único lenguaje así seríamos más fuertes mejores y podríamos de hecho crear un impacto mayor gracias 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 estoy de acuerdo con los resultados de la votación pero además creo que también hay que centrarse en las cualificaciones internacionales porque esto podría crear transparencia se podría comparar y si ligamos esto a por ejemplo aprendizaje anterior tendríamos un sistema más eficaz y transparente así que deberíamos trabajar en esto también de forma conjunta yo creo que una de las cosas importantes también está el aspecto de trabajo en red pero también deberíamos centrarnos no únicamente en este trabajo en red con ciertas regiones sino también en que existan puentes entre distintas regiones hay algunas regiones que ya están muy avanzadas y otras que realmente van por detrás así que para que esto sea efectivo creo que tendríamos que tener redes de acción no únicamente redes de conversaciones y actualización sino redes en las que las instituciones y las personas trabajan conjuntamente hay muchísimos retos pero y todos estamos de acuerdo en cuanto a estos retos pero luego qué hacemos al respecto así que yo creo que debemos intentar llevar a esas instituciones que quieren ser líderes y darles el apoyo para que puedan ayudar a otras por ejemplo materiales para las nuevas tecnologías cómo se incluye esto en los nuevos planes de estudios cómo se consigue que los formadores comprendan que no sólo se enseña sobre nuevas tecnologías sino con las nuevas tecnologías gracias Santiago creo que has enviado el enlace a la comisión para que voten lo que tú querías eso es lo primero que quería decir pero bueno si tuviésemos ese nivel de centros excelentes entonces podríamos cubrir el tema de ser atractivos la imagen y otros temas que se incluyen en las preguntas nuestra experiencia en la red europea es que en ocasiones hay tanta gente haciendo cosas de las que no sabemos nada que empezamos a replicar cosas que ya se están haciendo en otros lugares de Europa o del mundo y que ya se han hecho y no lo sabemos así que debemos tener más información más intercambio y más movilidad la movilidad también nos lleva a la excelencia así que debemos compartir más yo he sido formación profesional durante 27 años y creo que la formación profesional su gente sus profesores y este es mi punto de vista son las personas con mayor voluntad para colaborar compartir buenas prácticas no son egoístas en cuanto a lo que producen así que hagamos ver al resto del mundo qué es lo que hacemos compartiendo buenas prácticas colaborando y así haciéndoles sentir la pasión que nosotros ponemos en lo que hacemos creo que esto es crucial para colaborar con estas personas en todo el mundo gracias en cuanto a compartir y la voluntad de compartir me gustaría realmente dar las gracias a Jorge Arevalo por el increíble trabajo que está haciendo técnica el hecho de que estemos aquí todos el que podamos ir a técnica y verlo siempre me parece increíble su voluntad para compartir sus buenas prácticas y su experiencia y antes de escuchar a las dos últimas personas quería darles las gracias por organizar este evento y por ser tan generosos a la hora de compartir todas estas novedades no quiero repetir lo que ya han dicho pero viendo estos cinco temas realmente estoy contento ya que gracias a la Comisión Europea ahora ya probablemente podamos trabajar en la nomenclatura también tenemos una plataforma que se creó en 2011 para debatir todos estos temas que se mencionan aquí podemos añadir otros pero como decía es importante tener una cooperación a nivel europeo porque así todos los miembros podrán aprender y lo mejor es tener la posibilidad de tenerlo y además poder también trabajar con Estados Unidos ellos vienen a Europa y si vas a Estados Unidos para dos semanas y visitas los community colleges realmente es algo que te cambia nosotros lo hicimos muchos miembros vinieron con nosotros a Ohio Michigan y Washington y volvieron diciendo tenemos que cambiar el sistema en nuestros países así que pensando desde la perspectiva de los alumnos así que si nos planteamos que existen todas estas buenas prácticas en todo el mundo quizás lo que vamos a hacer es seguir compartiendo a través de las federaciones y demás esto es muy importante gracias la última persona en tomar la palabra tienes una enorme responsabilidad tengo que decir que ese resultado me anima mucho y me enorgullece porque estamos terminando un proyecto Key 3 sobre cómo construir centros de excelencia de la educación superior a nivel regional desde a todos los niveles estamos muy muy contentos con los resultados para mí es donde está el futuro en lugar de reinventar la rueda una y otra vez quizás lo que deberíamos hacer es que si pues tomando las palabras de nuestro ponente anterior deberíamos ser adaptables ágiles resilientes así que los gobiernos la comisión y todos deberían darnos la plataforma para poder ser ágiles adaptables y resilientes y así poder cubrir las necesidades de nuestra sociedad de nuestro mercado laboral y ubicar la responsabilidad en las universidades tales las instituciones esa responsabilidad y tener la posibilidad de ofrecerles un conocimiento mayor para el futuro muchas gracias de verdad muchísimas gracias dos minutos si no se preocupen hay pausa ahora quisiera agradecer a los panelistas por habernos compartido sus ideas sé que les he dado menos tiempo de lo que habíamos acordado inicialmente antes de marcharnos me gustaría compartir con ustedes un pequeño vídeo es un minuto de mi comisión de mi superjefe en Bruselas Elia quiere mostrarles explicarles qué piensa de la formación profesional y qué estamos haciendo a nivel europeo para intentar mejorar el atractivo y aumentar el estatus social de la formación profesional y lo estamos haciendo a través de la semana europea de las capacidades es una semana que organizamos a nivel europeo que queremos conectarlo con el resto del mundo y tener una semana mundial de las capacidades así que es un pequeño vídeo de mi comisaria y Elia pide a todos nosotros apoyar la formación profesional así que vamos a ver este vídeo yo soy una creyente yo creo firmemente que el poder conseguir un título de formación profesional es la mejor manera de mejorar nuestra carrera profesional el 80% de los graduados de formación profesional consiguen un trabajo en un plazo de seis meses tras terminar sus estudios un trabajo permanente así que es una opción en la que todos ganamos los alumnos los empresarios y la sociedad en general yo creo que la formación profesional debería ser la primera opción de los jóvenes y los adultos que necesitan adquirir capacidades y la semana europea de las capacidades es una manera de ver las oportunidades que ofrece la formación profesional el año pasado organizaron ustedes más de 1500 eventos en toda Europa como parte de la semana europea de la formación profesional del 2017 fue fantástico ahora estamos preparando la edición del 2018 y queremos su participación y su aportación acerquémonos esta semana al pueblo ayúdenos a contar las oportunidades que ofrece la formación profesional vamos a compartir ese mensaje de la excelencia en la formación profesional nos veremos en noviembre en la semana de la formación profesional del 2018 con estas sabias palabras con estas sabias palabras quisiera agradecerles a todos por la participación en esta sesión gracias a Jorge Arevalo y a todas las autoridades vascas por su trabajo en la formación profesional y más allá de su trabajo su generosidad al compartir su experiencia a través de esta manera y ayudar a que la formación profesional sea la primera opción en todo el mundo muchas gracias gracias a todos